Nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Por lo tanto, este cuerpo es nuestro vehículo físico, a través del cual entran todas las experiencias y se manifiestan todas las situaciones y procesos necesarios para poder avanzar y trascender. Más profundo aún está la energía. Y para que este cuerpo físico exista, es necesario que la energía se consolide. Está el quantum, que es esa energía la más esencial. Están los átomos. Esa energía esencial, que es el quantum, es la que unifica los átomos. Esa unificación de átomos genera células. Esas células hacen tejidos. Esos tejidos forman órganos. Esos órganos forman sistemas. Y los sistemas, un cuerpo. Como es en lo pequeño, es en lo grande. Tenemos un sistema físico, un sistema emocional, un sistema mental inferior y mental superior, y un sistema espiritual. Cada uno de estos sistemas está compuesto por chakras. Creemos que solamente son los chakras principales, los siete chakras que estamos acostumbrados a escuchar. Sin embargo, cada sistema de chakras tiene su propio sistema de subchakras. Es decir, El cuerpo físico tiene sus chakras. Chakra raíz, sexual, plexo solar, corazón, garganta, mental, corona. Pero el campo emocional tiene esos mismos. Y el campo mental tiene esos mismos. Y el espiritual tiene esos mismos. Cuando nosotros estudiamos la fisiología energética, aprendemos a conocernos y entendemos cómo funciona este sistema, esta escuela llamada tierra. Es imposible comprender y aprender a vivir en el plano tierra si nosotros no sabemos cómo es la dinámica. Les voy a poner un ejemplo. Si tenemos un videojuego, nosotros necesitamos saber de qué se trata el videojuego, cómo son los mundos, cómo se operan esos mundos y cuáles son las reglas. Si nosotros no comprendemos eso, vamos a ir ahí al azar dando tumbos y tumbos y tumbos y entonces nunca vamos a pasar del primer nivel. Pero cuando juiciosamente estudiamos y sabemos qué tal puertica sirve para esto, qué este comando sirve para esto, aprendemos a jugar el videojuego y pasamos de mundo a mundo a mundo a mundo hasta que coronamos el juego. Gracias por ver el videojuego. 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 Gracias.